Dalia Hernández, actriz mexicana conocida mundialmente por interpretar a Siete, en la película Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, en el cual interpreta a una madre que debía sobrevivir junto a su hijo en lo profundo de un cenote, sin comida, ni agua, ni ayuda. Siete se presentó ayer en el Planetario Sayap y se analizó esta producción de la época prehispánica. Siete es un personaje muy dulce, pero también es muy fuerte. Esa fuerza que refleja, creo que es como la fuerza que deben de tener las mujeres hoy en día. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que echarle las ganas para que todo salga bien y ella sale adelante por su familia. Al final, el gran mensaje de la película es un nuevo comienzo y es como este bebé que ella va a tener, es la gran esperanza de toda esa aldea. Dalia Hernández, de forma sencilla, narró sobre el rodaje de la película que la lanzó a la fama y dijo que ella era una bailarina de danza contemporánea, por lo que Apocalipto contó con un lenguaje corporal que resaltó la cultura maya, la vestimenta y los diálogos en lengua madre. Y siete es esta mujer que la tienen que meter en el cenote cuando llegan a atacar a esta aldea para llevarse prisioneros. Y pues tiene que pasar como por toda una serie de circunstancias, incluso tiene que tener al bebé ahí en el cenote y tiene que ser como una mujer muy, muy fuerte para poder salir adelante con esa situación. Gracias. En cuanto a todas las críticas que hemos tenido, pues sí han sido fuertes, muy duras, pero justamente ayer que tuvimos una proyección en el planetario de aquí de Playa del Carmen, comentábamos eso, ¿no? Que es una ficción, ¿no? El director no siempre tiene que apegarse a la historia tal cual, porque sería muy aburrido para uno como público ver mil años de historia o dos mil años de historia tal cual fueron, ¿no? O sea, fue un periodo bastante largo y tiene que agarrar como lo mejor de toda esta historia para tenernos cautivos, para tenernos impresionados. Dalia Hernández ha participado en series de televisión internacionales y en películas coproducidas entre México y Alemania, con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.